¡Vamos a entrar Luisito! ¡Ale, que tricoriano! ¡Más a su hijo! ¡Ale, que tricoriano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pongan en la mano con hombro! ¡No, hombre! Es que no le puede la mano con cuerda. ¡Ven, que nos va a volar! ¡Vamos, Luis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! Aquí tenemos ahorita, están a los penales, aquí tenemos toda la afición aquí. ¡Vamos, Luis! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya, viene el chino de los botones, ¿verdad? ¡Vamos, Luis! 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 ¡Muñita, Luisa! ¡Ahí, Tito, eh, Tito! ¡Eh, Tito! ¡Moeve el aire! ¡No lo puedes mover! ¡No lo puedes mover! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡No lo puedes mover Tito! ¡Pretil hombre! ¡Qué cagados! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos a este hombre que acaba de fallar ese pedal. ¡Ey! ¡No pito! ¡No pito, pito! ¡Ey! ¡No pito! ¡No pito! ¡No pito! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien! A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te dije, arras de césped, viejo. Ahí tenemos la tanda de penales, está bueno esto. ¡Sácalo, Luis! ¡Tú puedes, Luis! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! Tenemos el autor del gol de errado. Va triste a ese hombre ya. Fue la afición ya. El número tres ha errado el penal. Aquí tenemos ya toda la afición. Ya van ya. Oh, ya van. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!